Literal y figurado de mal. Vamos a meternos a nivel 4. Aquí hemos guardado y aquí acabo por ahora, gente. Creo que voy a acabar por ahora. Porque mi esposa, si no se ha despertado, se despierta en un momento. Entonces dentro de un rato vuelvo. Pero ya no juego, ya estoy trabajando lo de las películas, ¿vale? Que eso es algo que pienso hacer siempre. O sea, si yo llego a hacer películas y a triunfar, a hacer dinero... Yo creo que el tema de la película es saber siempre cómo trabaja. Porque es muy interesante. Ningún director nunca hizo eso. ¿Sabes que Snyder no te enseña cómo trabajan sus películas? Es simplemente que las hace, ¿no? Pero bueno, estamos en una nueva era, un nuevo mundo, ¿no? O sea, alguien tiene que ser el primero en hacer algo, ¿no? Y esto no son spoilers ni nada. Simplemente que... Debería dominar. Te acompañan la gente. Igual te acompañan miles de personas el día que estés famoso, ¿sabes? Claro, es que esa es la idea. Tú imagínate que... O que tus películas hacen un montón de dinero. Y dices, bueno, está trabajando la siguiente película. Dentro de dos meses, ¿no? Y te ven ahí delante de la computadora porque no van a ver nada más. O te van a ver cómo dibujas, pero no van a ver los storyboards. O cómo vas haciendo las cosas y estás como acompañándonos en el proceso creativo de la película. De todas maneras, he pensado que en TikTok voy a hacer vídeos de TikTok cuando haga las películas, ¿sabes? Hablando con este actor un momento. Viéndose detallitos, ¿sabes? Que no sean spoilers. Viéndose detallitos nada más. Voy a estar muy divertido, ¿no? Hacer vídeos de TikTok. Interesante, ¿sabes? No tenéis ninguna posibilidad. 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 Puta, cómo cayó el muro, ¿eh? Hostia puta, que hay algo interesante.